Tecashi niega como pareja a Yailin en vivo Les tengo la primicia más caliente del momento Resulta que el cantante Tecashi y la guapísima Yailin se aventaron una visita al set del Gordo y la Flaca Para promocionar su nuevo sencillo Pero lo que nadie esperaba fue el momentazo en el que Raúl de Molina le preguntó directamente al rapero Si ese arroz con Yailin ya se coció y así respondió el cantante Mira, yo quiero saber, ¿ustedes son pareja o no? Pero alto ahí, Tecashi no se dejó llevar por los comentarios y decidió dar la cara Interrumpió de inmediato para aclarar toda la situación y dejar en claro cuál es la verdadera relación que tiene con Yailin, la más viral Colocando a todo el estudio del Gordo y la Flaca en tensión Ya saben cómo es esto, ¿no? Los chismes y las especulaciones siempre están a la orden del día Pero ahora tenemos la versión directa del mismísimo Tecashi Así que prepárense para enterarse de la verdad detrás de todo el escándalo y aclarar de una buena vez qué está pasando entre estos dos Sin embargo, cuando Tecashi estaba aclarando la situación, Yailin soltó esas miradas llenas de picardía y complicidad Puras señales, uno no puede evitar preguntarse qué hay detrás de esas miraditas que lo dicen todo Seguro muchos estarán sacando sus propias conclusiones especulando sin parar ¿Será que hay algo más que una simple amistad entre estos dos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué intriga! Pero bueno, ya saben cómo son estos rollos de la farándula Siempre hay algo que nos deja con el pendiente, dándole vueltas al asunto y creando teorías de conspiración para acaparar la tensión Aunque esta versión de la relación entre 6ix9ine y Yailin, la más viral, no la creen muchos de los que han seguido de cerca la carrera de estos dos Ya que todo esto se armó para hacerle hervir la sangre a Noel AA, el ex marido de la dominicana y enemigo declarado de Tecashi Agárrense bien fuerte porque esto promete ser un desfile de sorpresas, revelaciones y tal vez hasta unos cuantos corajes Así que no se despeguen de sus pantallas y manténganse al pendiente de esta historia que está que arde Porque la verdad siempre termina saliendo a la luz ¿Tecashi realmente está negando su relación con Yailin? ¿O hay algo más que no nos están contando? Respóndenos en los comentarios Pero espera, no te vayas sin antes ver cómo Luis Enrique descubre todita la verdad detrás del plano oculto de Mayela Laguna Además de la relación de Frida Sofía a todo el escándalo que involucra a los Pinal Guzmán En el siguiente video te dejo todos los detalles ¡Gracias!